Música Bueno y continuando con este gran proceso que estamos viendo, vamos a entrar ahora si a conocer el proceso dentro de la planta. Bueno, explícanos Luis Fernando, ¿qué es el primer paso que debemos hacer? Bueno Lorena, siguiendo con el proceso, vamos a ingresar al filtro sanitario, ¿dónde nos vamos a desinfectar las manos y las botas? Acompáñenme y comenzamos con el primer paso del proceso, ¿listo? Bueno, vamos. Bueno Lorena, aquí seguimos con el paso, pero primero lo que vamos a hacer es vamos a desinfectar las botas, ¿qué hacemos? Aquí tenemos desinfectante, tenemos un cepillo, ¿sí? Y vamos a subir la bota y vamos a desinfectarnos suavemente y hacemos ese proceso de desinfección muy importante antes de ingresar a la planta, ¿listo? Bueno, entonces Lorena, te invito para que lo hagas, toda persona que ingrese, todo trabajador, empleado, lo primero que tiene que hacer es desinfectarse las botas y el segundo paso, y ese punto cuando seguimos, vamos a desinfectarnos las manos, ¿listo Lorena? Entonces, ¿qué hacemos? Imprimimos el agua, nos lavamos las manos primero, y seguimos, desinfectante, nos lavamos las manos correctamente, ¿sí? Aquí usamos guantes, y lo tercer paso es secarnos las manos, ¿listo Lorena? Entonces, y lo último, ya estoy listo para ingresar. Localizando el animal, en una caja de insensibilización, se ocasiona la pérdida de conocimiento de este, antes de ser desangrado. Bueno, Luis Fernando, cuéntanos después del proceso de desinfección, ¿qué se procede a hacer? Bueno, nosotros después de ir a los corrales y revisar el ganado, y hacer la desinfección del ganado, ya entramos a proceso. La primera etapa es el proceso de insensibilización y sangría, donde entra el novillo y se aturde con un aturdeor neumático, la cual después, el que ha aturdido, pero no queda muerto, automáticamente se iza para hacerle la sangría, con un cuchillo ampudo, donde se le saca la sangre, ahí donde él muere lentamente. Y ahí viene otro proceso. Cuando ya se le extrae la sangre, que ya el animal está muerto, ahí sigue el proceso ya más de separación y eso. De separación ya del animal. Empezamos ya después de quitar las patas, las patas superiores y después las patas inferiores. Y después el anulado de recto, que se hace en la plataforma de transferencia. Ya posteriormente a la transformación de transferencia, se le va quitando, se hace el corte de lujo, donde se le quita la piel al ganado de la parte superior a la inferior, donde ven los dos operarios que están allá. Después de estar en el corte de lujo de la plataforma de corte de lujo, nos entramos a la desolladora. La desolladora es donde se le quita totalmente la piel y ya queda totalmente el animal pelado. Antes de la piel, se le tiene que quitar la cabeza e inspeccionar la cabeza y se le entrega al tobogán de cabeza, donde se le inspeccionan los ganglios a ver que el animal no tenga ninguna enfermedad. ¿Qué maquinaria se debe implementar para poder hacer todo el proceso? Por ejemplo, hay maquinaria, la maquinaria no la hacen en Colombia. Toda esa maquinaria se ha traído de Estados Unidos, de California. El aturdidor neumático es especializado de la Ken Master. Las sierras pequeñas son de la Ken Master. Los polipastos son traídos de Alemania. Y la sierra de Pecho y la sierra de Cademal son traídos de Estados Unidos. Bueno, aquí podemos observar que durante el proceso el animal es de una alzado y absolutamente no toca para nada el suelo. No, no puede tocar el suelo y los operarios no pueden tocar el animal sino con guantes. Es decir, no pueden estar con carne viva, tocarlo porque produce, se llama, no garantizar la inocuidad del producto. Por eso es muy importante que los operarios antes de entrar a proceso se desinfecten y tengan todos los elementos de protección necesarios para el buen faenado de la planta. Bueno, ¿cómo es el proceso de desinfección tanto de los materiales como ya el de los empleados? Lo vimos que es igual al que nosotros realizamos. ¿Pero el de las maquinarias y eso para que nada se contamine? Siempre antes de, cuando se termina el faenado, a las 5 de la mañana entra un grupo de mujeres, madres, cabeza, familia, que son 4 mujeres donde empiezan a hacer la limpieza y desinfección. A recoger todo con unos productos químicos que se llama el BH38, desinfectantes especializados y unos químicos que están garantizando la inocuidad de la planta. Antes, eso se hace durante todo el día, la limpieza y desinfección tiene una duración de 8 horas mínimo. Ya después, ¿qué se hace? A las 5 de la tarde, dos horas antes de empezar, entra el médico veterinario INVIMA con el médico veterinario de la planta y la muchacha de calidad a mirar la planta si está desinfectado. Si el médico veterinario INVIMA encuentra anomalías, exige que se lave de nuevo la planta. No comienza la planta sin no tener condiciones. Otra cosa, el médico veterinario revisa toda la planta que esté en condiciones de empezar el vagenado y revisa que los operarios tengan las uñas cortadas, que tengan la barba rasurada, o sea, que tengan los uniformes bien aseados higiénicamente. Eso es muy importante, que estén en perfectas condiciones para poder realizar todo el proceso. Bueno Luis, cuéntenos cuando ya el animal es separado por sus partes, ¿qué van haciendo con él? ¿Cómo lo van almacenando o cómo lo proceden a guardar o la cadena de frío? Sí, lo importante es que cuando se le va cortando el animal en pedazos, por ejemplo la cabeza va a una sala de cabezas donde se le hace el proceso, las patas van a otra sala separada de patas y donde entran las cabas, la piel va a otra sala de pieles, llega a la visceración donde ya se le quita todo el intestino y de ahí para allá llega a la sierra de canal donde queda el animal en dos canales. Esos canales ya de ahí, de esa zona para allá, es una zona de terminación y salida, en la cual es una zona limpia donde no se permite que el operario que esté en zona de insensión, sangría de procesamiento, pase a esa zona. Ya hay otros operarios en esa zona que hacen el lavado, la desinfección y posteriormente cuando van a más de dos horas se tiene que entregar en frío, entran a las cabas, aquel animal entra con una temperatura de 37 a 39 y tiene que salir a 7 grados. Ya cuando es menos de dos horas se pueden entregar en caliente, como se dice la norma, pero por este año, ya que el próximo año todas las canales tienen que salir refrigeradas a 7 grados y los subproductos a 5 grados, como dice el decreto 1500. Bueno, ¿qué pasa, como usted lo acaba de decir, con esos subproductos? Por ejemplo, uno de ellos es la sangre del animal, ¿qué se hace con ello? La sangre se almacena en unos tanques de unos galones de 55 litros, los cuales se almacenan en unas cabas de subproductos y al día siguiente viene la empresa AgroSan especializado en eso y se los lleva porque es un producto muy contaminante, se descompone muy fácilmente, así son las vísceras que no son para el consumo humano, todo eso es un desperdicio que lo utiliza AgroSan para hacer cuidos de animales por medio de un proceso de biodigestor allá en la planta. Bueno, ¿el proceso es igual tanto para ganado como para cerdos? No, es muy diferente, aquí se aturde, por ejemplo, el bovino se aturde con una pistola neumática, el cerdo se aturde con unas pinzas eléctricas donde se le da un choque eléctrico para que el cerdito quede desmayado y se pueda hacerle la sangría, pero ya de ahí para allá se tiene que hacer un escaldado, un depilado y después un flameado para después viscerarlo y ya entrar a las cabas correspondiente. ¿Y se almacenan totalmente diferentes o se pueden hacer? Sí, se almacena, el cerdo sí la mayoría no, todo es consumible del cerdo, el del bovino hay partes que no se consumen, el del cerdo todo se consume. Estamos, podemos observar en estos momentos que durante el proceso hay personas que van lavando la sangre. Sí, durante el proceso porque se trata, hay una patinadora que trata que la sangre no se acumule en ciertas áreas porque contamina, porque el operario puede salir a una área donde es de menos contaminación y pueda esa sangre contaminar el producto, se llama la contaminación cruzada. También podemos mirar que ahí va pasando sección por sección y en cada sección se va haciendo un proceso diferente, pero ¿cuánto se demora todo el sistema desde que el animal entra y lo aturden hasta que sale a las cadenas, a las cabas de frío? Bueno, la norma dice que antes de la visceración un animal tiene que durar 30 minutos, ¿por qué? Porque las vísceras tienen que sacarlas antes de 30 minutos porque entra en un proceso de descomposición. Por lo generalmente nosotros estamos sacrificando por hora 25 animales, está entre 15 y 25 minutos, nosotros no nos podemos pasar de eso y cuando llega a las cabas se demora media hora, pero como la secuencia es rápida de animal a animal, nosotros procesamos alrededor de 25 animales por hora, lo cual el proceso de 100 animales se gasta entre 4 y 5 horas, dependiendo de las dificultades del proceso, porque a veces animales se agachan y se sientan antes de entrar a la trampa de turismo, y nos toca a nosotros jalarlos para poder entrar, son tiempos muertos que pasan en los procesos, a veces la sierra se daña en el proceso, a veces la sierra de canal también, a veces pasan imprevistos normales de proceso, pero eso es solucionable porque nosotros tenemos un kit de reparación y un grupo de mantenimiento que está dentro del proceso. Bueno, usted nos decía ahorita que es muy importante todo el sistema de asepsia, por eso el horario de trabajo de pronto tiene alguna indicación, ¿es mejor hacerlo en la noche que en el día, por el calor, la temperatura, por algo? Sí, es muy importante porque lo estamos haciendo de noche, porque la noche se presta porque hay mucha tranquilidad y los animales se relajan mucho, y en el día también los operarios, el calor intenso del día disminuye la operatividad del operario, entonces nosotros tratamos de que sea de noche, nosotros empezamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 12, 1 de la mañana, para entregar la carne a partir de las 12 de la noche, para que sea despostado en la galería y posteriormente sea entregado al consumidor final después de las 8 de la mañana. Primero se realiza la separación de las vísceras blancas, la cual está conformada por los estómagos e intestinos del animal. La limpieza de las vísceras blancas se debe realizar en sitios aislados de la sala de proceso. Ahí como veíamos en la visceración, una parte cogió parabísceras rojas, ese mismo operario y otra parte, en otro tobogán, cae parabísceras blancas. Esto es lo que hacemos, veamos que está todo el contenido ruminal, ahí es el área más sucia de la que tenemos en la planta, porque esa área cogemos y abrimos, el tornillo de iluminados, el despierco, lo pringamos, hay una escaldadora de panzas, entonces el procedimiento para que podamos utilizar el famoso monó que nos comemos los pancochos. Ah, por Dios, realmente este proceso siempre es muy interesante y va aprendiendo uno mucho sobre cómo se debe procesar bien cada parte de la red. Por eso lo importante, como les digo, comprar carne en lugar autorizado y que lo que garantimos, todo el trabajo que hacemos nosotros como Frigo Bolívar, como planta autorizada, es este, miren que es un proceso continuo, es muy importante que es un proceso continuo, que es lo que garantíamos, la inocuidad del producto, que es lo más importante, que al garantizar la inocuidad del producto, vamos a garantizar la salud de la población. Claro que sí. El siguiente paso es la separación de las vísceras rojas, que están conformadas por el hígado, el corazón, los pulmones, la tráquea, el esófago y los riñones. Posteriormente, todo este paquete se somete a una inspección sanitaria. Aquí estamos en el área de vísceras rojas, ¿sí? Después de la visceración, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la visceración? Claro. Así que vamos a la área de vísceras rojas. Aquí hay un operario y hay un técnico que tengo, es un técnico pecuario que se encarga de hacer la inspección de vísceras rojas. ¿Qué es lo más importante aquí? Sí, cada órgano, lo que se llama la salud de las personas, cada órgano, cada vísceras rojas es examinada por este técnico donde inspecciona cada vez, inspecciona sus dos pulmones, inspecciona el hígado, inspecciona el vaso, los riñones. Entonces, cada órgano que encuentre alguna enfermedad es decomisado y es puesto en un utensilio donde ya no es aprovechable para la comunidad. ¿Cuántas personas hacen esta labor? En este momento, en esta habitación, tengo tres personas. Tengo el operario y tengo el técnico y tengo en este momento el de calidad, verificando que cumplan con toda la parte de calidad. ¿Cómo hacen la separación? Lo que de pronto está bueno, bueno, ¿dónde lo llevan y lo otro dónde lo echan? Entonces, ¿qué pasa? Si encontramos, te voy a hacer una explicación, si encontramos un hígado con un acceso en un hígado, separamos el hígado del bovino, observamos qué marca es, quién es el dueño, el comerciante, lo separamos y lo llevamos a un tanque rojo que se llama decomisos. Lo demás de la vísera, los dos pulmones, los riñones, el vaso, es ingresado a una canastilla como observamos aquí en las imágenes y después de esperar un hígado alrededor de 10, 20, hasta media hora, es ingresado a este lugar que es el cuarto frío de Vísera Rojas. Cuando ya lo almacenan acá, ¿qué tiempo lo dejan? Igual que en el otro y la temperatura igual, todo igual. Lo mismo, lo mismo, temperaturas de refrigeración, acuérdate que yo te hablaba de temperaturas de refrigeración a 4 grados centígrados o 2 grados centígrados para ser despachados. Claro que sí. ¿Aquí se hace tanto de res como de cerdo o solamente de res? No, tenemos los dos procesos. Sí. Tenemos los dos procesos también, con refrigeración, con la misma línea, que es un poco diferente, tenemos que seguir en la otra visita que tú vengas, te invitamos también para que conozcas nuestra línea de porcinos. Sí. Tenemos también, tenemos refrigeración, tenemos, como te digo, para vísceras y para canales. Perfecto. Podemos observar que aquí tienen un uniforme con algo más específico, donde están más cubiertos. Sí, porque aquí tenemos un operario que es el técnico, él utiliza una mallita más especial como para mediar los controles. Correcto. Pero prácticamente es igual, digamos, no es que sea más, sino como aquí es un área de infección, siempre es un área, tú sabes que las vísceras es la que nos demuestra si hay una enfermedad en el animal. Claro. A veces muchas veces vemos animales en perfecto estado de comprar, pero cuando llegan nuestras vísceras vemos muchas enfermedades y por medio de las vísceras nos damos de cuenta que el animal tiene algún problema sistémico. Bueno, recordemos que en el recorrido que estábamos viendo veíamos una parte en la que las redes le sacaban las vísceras con una sierra. Estas llegan acá. ¿Cómo llegan? Bueno, te acuerdo, este procedimiento se llama procedimiento de visceración. ¿Qué hace el operario? Rompe todo lo que es abdomen, hace un corte, abre, ¿sí? Y hace, digamos, suelta lo que es la viscera roja, ¿listo? ¿Qué compende la viscera roja? Lo que hablábamos, el hígado, los pulmones, los riñones, el vaso, principalmente. El operario lo deposita en un togán que ingresa, de ese togán llega hasta esta mesa de inspección. Como te decía, en esa mesa de inspección tengo un técnico pecuario y tengo mi trabajador que es el que encarga de preparar la viscera al inspector que realiza la inspección de este órgano. Separación de las cabezas, esta labor se efectúa manualmente con la ayuda de un cuchillo. Bueno, ya estamos en la área de cabeza. Esta área, aquí almacenamos primero que todo, llega después de cortar la cabeza. ¿Te acuerdas cuando cortábamos la yelopera cortaba la cabeza? La dispone otra vez, en otro togán, donde cae, y cae otro togán a una mesa de inspección. Aquí hay dos funcionarios, ¿sí? En este momento, ¿es encarga de qué? Primero se encarga de abrir, buscar los ganglios linfáticos, él inspecciona la cabeza. Después que inspecciona la cabeza, ¿qué hace? Rehiza todo lo que es ganglios, lengua y la engancha en estos caballetes, ¿sí? Después de realizar la inspección. Se deja oriando alrededor de 15 a 20 minutos y después la ingresamos al cuarto frío. ¿No se le hace nada más? No, nada más. En estos momentos solamente lo que hacemos y así es despachada. Se lleva al cuarto frío, lo mismo, y despachada hace. Seguimos con el otro área que tengo en la parte de beneficios, que es el área de pata. En esta área lo que hay es un operario inspeccionando esta área, inspecciona cada pata para verificarla y prácticamente eso es lo que hacemos ahí en esa área, inspeccionable y ya es apta para el consumo. Se continúa con la división de la canal en dos mitades o medias canales. Esta labor se efectúa con la ayuda de una sierra higienizada. Bueno, Luis Fernando, cuéntanos ya después de que el animal es prácticamente ya procesado, ¿qué sigue? ¿Qué le hacen? Bueno, Lorena, ya después de cierre el canal, ya ingresamos a la área limpia del proceso, ¿listo? Entonces ya lo primero que hacemos en la planta es lavar las canales. Vamos, hacemos un lavado con agua potable, ¿sí? El agua potable que manejamos. Entonces ese lavado lo hace un operario, comienza de arriba hacia abajo, ¿sí? Y después pasa donde otro operario, que lo vemos al fondo de las imágenes, ese operario se acaba de terminar de lavar en la parte de abajo. Ese mismo pelo que tengo ahí me hace el proceso de cero tolerancia. ¿Cero tolerancia qué es? Llega el animal ahí, la canala ahí y lo que hace es cortar, verificar que no haya ninguna clase de suciedad, ni un contenido ruminal, ninguna parte que pueda afectar la inoculidad del producto. Después del proceso de cero tolerancia, ¿qué seguimos? Seguimos un momento de oreo donde dejamos que la canal dure alrededor de media hora, se orea, para ingresar a los cuartos fríos. Estos cuartos fríos principalmente ya están a una temperatura de 1 o 2 grados centígrados en promedio antes que ingresamos nuestras canales. Las canales son despachadas a temperaturas de 4 o 5 grados en promedio alrededor de 24 horas si las manejamos en nuestra planta. Después de que con la temperatura de 24 le hacemos un seguimiento y lo vamos a la área de despacho. Es muy importante explicar que aquí nosotros tenemos un programa de trazabilidad muy efectivo. Tenemos un programa que es el CIRA, que es un programa que tenemos interno donde dejamos toda la trazabilidad. Desde que llegamos, acuérdate cuando llegamos al animal que lo identificamos con un número hasta que sale hasta el expendedor. Ese número que le colocamos al animal, el bovino en corrales, nos lleva hasta el expendedor. Se llama trazabilidad o rastrabilidad. ¿Qué pasa? Te quito y colorena. Yo te puedo armar la vaca. Tú me pides a mí. Pues, Fernando, ármame la vaca. Yo te la puedo armar. Estando así, te la puedo armar hasta allá. ¿Listo? Hasta que llegan corrales. Yo te busco los dos canales, te busco la cabeza, te busco las cuatro patas. Es muy importante en el caso de una enfermedad. ¿Me entiende? Para no despertar la enfermedad. Nosotros hacemos aquí cinco inspecciones. Vísceras blancas, cabezas, patas. Todo tiene un numerito. El mismo numerito que le coloqué allá al bovino, ese mismo numerito va ahí en las cabezas, va ahí en las patas. Entonces, pues yo te digo, si yo llego a encontrar, en el caso de este canal, infectado, con la actitud infectada, con la actitud infectada, yo ¿qué hago? Lo llevo a este cuarto, que se llama cuarto de retenidos, que lo tengo aquí, lo ingreso ahí, ingreso las dos, cuatro canales, ingreso la cabeza, ingreso las cuatro patas, ingreso la vísera blanca, ingreso la vísera roja. Todo el bovino me queda ahí retenido, mientras que se le adopte, adoptamos el paso a seguir. Es decir, depende de la enfermedad que sea, adoptamos el paso, ¿me entiendes? Sí, perfecto. Es decir, tenemos un lugar muy, muy, muy organizado, con una trazabilidad excelente. Las personas quedan a gusto con todo el proceso que se les hace a sus reces, a su producto. ¿Cómo ha sido de pronto una de las mayores dificultades que han tenido en este proceso? Bueno, ¿cuál ha sido? Porque el ganadero de esta región, como tú sabes, no soy antioqueño, tenía unas costumbres marcadas, ¿te me sientes en el acento mío santandereano? Tenía la costumbre que ellos negociaban directamente, en fin, que tenían una marca, me costó decirles que esto era lo mejor. Primero, no querían, les enseñé, me tocó explicarles, hacer una parte de pedagogía a todos ellos. Y lo más importante es que ya todos están contentos y se dieron cuenta que no hay una clase, ningún problema. Antes mejor, ya no hay ningún problema de que se me perdió la víscera, que se me extravió eso, porque eso siempre es un problema que tenemos con todos nuestros vendedores. ¿Ustedes lo llevan hasta donde se debe entregar? ¿Ellos deben de venir? ¿Cómo es para que no se dañe el proceso que ya ustedes llevan acá? Listo. Nuestros canales ya están en la cuarta. Hay una área que es la área de despacho. Entonces, esa área, llegamos ahí y ahí despachamos directamente. Nuestros camiones, ¿qué hacemos? Primero, hacemos una verificación de limpieza y infección por su personal de calidad y ahí viajamos hasta los expendios. Al llegar al expendio, los ingresamos a unos cuartos fríos de cada expendedor. Cuéntanos un poquito de cómo ustedes han logrado que todo este proceso se realice y que la gente le anime también a participar, porque también conocemos que algunos ganaderos tienen como sus maneras también de procesar la carne, por decirlo de alguna manera. Pues eso es muy importante. Eso solamente no es de nosotros, es de toda la comunidad, de toda la población de Ciudad Bolívar. ¿Por qué? Porque es que aquí nosotros estamos ofreciendo un producto inocuo. ¿Sí? ¿Para qué? Para salvar la ciudad, que todo el municipio consuma carne segura, que es lo más importante. No compra carnes en lugares que no garantice la inocuidad del producto. ¿Sí? Sabemos que hay adhileatos, sabemos que hay gente que no sacrifica aquí la parte de nuestros cerdos. Entonces yo invito a la comunidad en general que lo haga en lugares de expendios autorizados que tengan control por lo menos en la Secretaría de Salud. Esto es algo que se lleva de la mano. Solamente, como les digo, aquí nosotros tenemos auditoría del INVIMA diariamente. Aquí tenemos un funcionario que de todas formas, no solamente, yo como médico veterinario encargado de la salud pública, de la parte sanitaria de la planta, yo solamente no me encargo, yo solamente tengo una autoridad encima de mí, de parte del gobierno, que es el INVIMA. Y las plantas de los expendios es encargada de la parte de la Secretaría de Salud. Sí. Eso que usted acaba de decir es muy importante. Háblenos un poquito, usted que conoce más del tema, de la importancia de todo este proceso que se hace acá, a diferencia de la gente que va y lo hace en su casa o en un lugar no apto como este. Primero que todo, arrancamos que pueden sacrificar, primero animales robados. Segundo, animales enfermos. Hay muchas cosas, ¿por eso qué evitamos? Nosotros, como vimos en la primera parte, hacíamos un antemorte, entonces ahí verificamos animales bien enfermos, todo lo que hacíamos, ¿de acuerdo? En el primer capítulo que estábamos en la parte antemorte. Segundo, todo este proceso tiene un sistema de calidad, que tenemos todo un programa, vamos a futuro a programar el sistema Huston en esta planta para hacer nivel nacional, estamos en ese proceso, estamos en el proceso de implementación. ¿Qué más les digo? Las plantas, todo este sistema, como les hablábamos de restaurabilidad, calidad, tenemos toda la clase de programa para que este producto sea seguro, que es lo más importante, lo más importante de producir alimentos, que sea seguro para la población en general. Claro que sí, es muy importante eso, esa es la recomendación más importante que nos das. ¿Qué otra cosa les quieres decir a nuestros televidentes y qué invitación, aparte de que consuman productos de buena calidad y con buena trazabilidad? Otra cosa es que comamos carne madura, aquí ya sabemos con la temperatura adecuada, los expendios están trabajando muy bien de la mano de la Secretaría de Salud, como digo, nosotros trabajamos de la mano con el INVIMA, que son dos intensidades de infrante, lo más importante que les digo, que comprar la carne en lugares autorizados, eso es lo más importante que les recomienda la comunidad en general. El almacenamiento refrigerado constituye la forma técnica como se deben almacenar las canales, antes de ser distribuidas. La temperatura de almacenamiento refrigerado oscila entre 1.5 y 4 grados centígrados. Bueno, Luis Fernando, cuéntanos, ya llega aquí el producto, ya llega con toda la trazabilidad, llega todo, ¿cómo se almacena aquí en la cava de frío? Bueno, primero que todo, nosotros tomamos la temperatura en caliente, para hacer seguimiento, entonces ahí ya nos vamos, el animal entra a una temperatura de 38 hasta 40 grados centígrados, esa temperatura normal de una canale en caliente, ahí de una vez ingresa al cuarto de refrigeración, solamente en este momento tenemos cuarto de refrigeración, hay unas plantas que ya tienen cuarto de refrigeración, nosotros en este momento, las plantas que despostan, nosotros solamente en este momento estamos dedicados al desposte de bovinos. ¿Listo? Muy importante que diferencien el término entre refrigeración y congelación, ¿listo? Aquí solamente tenemos refrigeración, donde vamos a llevar la temperatura del bovino, de la canal, de 37 a 40 grados, a 4 grados centígrados, que es cuando ya la vamos a despachar, que es temperatura de refrigeración. Bueno, ¿qué condiciones debe tener esta cava, aparte obviamente de la temperatura? Bueno, muy importante, primero, debe tener la altura del riel, muy importante para que las canales no toquen el suelo, más o menos unos 30 centímetros debe quedar la parte del brazo animal del suelo, ¿listo? Muy importante la iluminación, es muy importante para poder que el operario no tenga ningún inconveniente en la parte de salud ocupacional o tenga un accidente de trabajo. Sí. ¿Qué elementos debe tener esta cava de seguridad y de qué materiales por lo general se pueden tener? Bueno, elementos de protección personal del operario muy importantes. Bueno, un operario que trabaje a temperaturas de 4 a 4 grados, en este momento, esta cava, como la tenemos abierta y cuando estamos procesando, la tenemos, en este momento estaban en 8 grados, ¿sí? Sí. Para ingresar lo mejor, siempre tenemos unas chaquetas térmicas, tenemos que tener una cofia, todos los que nos protejan de la refrigeración, porque los cambios brusos que tenemos de ingresar a una temperatura de 4 grados, a una temperatura ambiente en este momento que manejamos en el municipio, que es de 20 promedio, 22 promedio, ese choque térmico afecta la salud de nuestros trabajadores. Vemos que es una cava grande, buena, que las almacenan muy bien distribuidas, que tienen muy buenos canales, la luminosidad muy importante, como usted nos acaba de decir. ¿Cuándo ya la res o el producto final lo van a sacar, lo sacan por acá mismo o lo sacan por algún otro lado? Pues, exacto, esta es la puerta de salida, como ingresa, ahí mismo sale, y de una vez ingresamos a la área que es ya la área de despacho, donde vamos a hacer un corte especial, donde llega ya para hacer cortada, y es partido ya en dos pedazos, ¿sí? Ya el animal ya queda de partido en la parte posterior y la parte interior, y ahí de una vez es ingresada a nuestro camión. Bueno, Luis, cuéntanos qué capacidad tienen estas cavas. Bueno, en este momento, funcionando, tenemos solamente la cava, una sola cava para 50 animales, ¿sí? Ya la otra semana, iniciamos con la otra cava para tener capacidad de 100 animales en frío. En el proceso, como yo ya hablaba en el primer capítulo del plan graduado de cumplimiento, se mola para la construcción alrededor de... El objetivo es llegar a 200 a 400 animales en frío, ¿sí? La capacidad de una planta de beneficio lo da, es el frío. Entonces, por ahora, como le digo, que es un paso continuo, que estamos andando en la lucha día a día de las construcciones, de este plan de graduado de cumplimiento, que tenemos que tenerlo, tenemos puntuación hasta máximo... Bueno, como le digo, en marzo tenemos una visita del INVIMA para poder seguir con este plan de graduado de cumplimiento. Como le digo, ya tengamos esta cava de funcionamiento, ya la otra semana arrancamos con la otra cava de funcionamiento, también ya tenemos cava de vísceras, cava de patas, cava de cabezas. Entonces, eso es un progreso y unas mejoras continuas que siempre estamos haciendo. Perfecto. Ya después de que tenemos el producto refrigerado, con todo lo que ya hemos hablado, ¿para dónde se lleva y cómo se termina de entregar? Bueno, listo. Ya cuando la canal tiene la temperatura de 4 grados, se tira, ¿listo? La observamos, ya llega la área del despacho. Entonces, ya la sacamos, acá hay una temperatura de 4 grados, para que no haya choque térmico. Es muy importante que se maneje una temperatura de 4 grados centígrados también. ¿Por qué? Como te explicaba, no podemos tener la temperatura adecuada, digamos un ejemplo, de temperatura ambiente que manejamos en el municipio, que es de 22 grados promedio a esta área, que es de 4 grados a 22, ese choque térmico perjudica la fuerza de la canal. De ahí sale a zona de despacho y ahí hacemos un corte para dividir los canales. Correcto. ¿Cuándo se dividen los dos canales? ¿En qué se empaca? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde lo depositan? Bueno, ese proceso ya lo vamos a observar, lo vas a ver, vamos a dividir los canales, vamos a hacer un corte donde la dividimos y quedan en dos partes iguales. Llegamos en dos partes, básicamente casi en dos partes, la pierna y la parte, lo partimos aquí en la parte que se llama el lomo, lo partimos y quedan dos partes y de una vez ingresaba el camión. ¿Ingresaba el camión? De una vez, cuando hacemos el corte de una vez, ahí ya está el personal que se encargaba del cargue para ingresarlo. ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto se debe demorar? No, 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 eso es rápido, como en las cargas, hay operarios sacando canales y otros cargando. Eso es un flujo continuo, es muy importante porque es un flujo continuo. Aquí, operarios sacando, operarios llevando allá al área de despacho y otros operarios cortando, otros cargando. Eso es un, como les digo, aquí vamos sacrificando, vamos montando, vamos sacando canales, eso es, como les digo, somos una fuente de empleo muy importante del munición, porque también hay que recordar, aquí en estos momentos manejamos 60 operarios, vamos a aumentar más la producción. Cada vez que crezcamos, vamos a aumentar más la producción. Cada vez que crezcamos capacidad, vamos a aumentar más fuente de empleo para el munición, que es otro punto muy importante, que hace el frigo Bolívar. Claro, eso es algo muy importante, está generando empleo a la comunidad, le está dando trabajo. Bueno, otra cosita que quiero saber a forma de curiosidad, es cuando ya el animal o el producto se lleva, que ya está listo allá, ¿eso en qué horario lo hacen? ¿Y cuánto tiempo debe permanecer el animal acá, en la cava, para después hacerle eso? Bueno, como te explicaba anteriormente, sabemos que la canal entra a 37 a 40 grados centígrados, promedio, sale más, aquí, con estos cuartos, como maneja una temperatura, a 24, 26 promedio, ya sale con la temperatura, ya de una vez. Los despachos son a cualquier hora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una temperatura adecuada para eso. Lo importante, lo que nos mide el despacho, nos mide es la temperatura. Cuando las canales están a 4 grados centígrados, lo importante es eso. Pero si el cliente lo pide, nosotros de una vez le despachamos. O sea, que si el cliente puede venir en estos momentos, dice, me llevo ya, no hay problema, me lo puedo llevar. No hay ningún problema, no hay ningún problema, de una vez se lo puede llevar. Ahora vamos a hacer el procedimiento, que es el cuarteo. Aquí es mi operador, lo que va a hacer es una limpieza de la canal, vamos a quitar una grasa que va a ser depositada en esta canastilla, y va a separar un músculo que se llama solomito para poder hacer el corte. Como este momento, todavía no es hora, como te digo, no es hora de llegar al no acoplado del camión, todavía no estamos, como el no acoplado del camión no podemos hacer el corte que va para dividirla en los canales. Pero vamos a ver la operación que el operario realiza para hacer el cuarteo. ¿Cuánto tiempo le toma él hacer eso? ¿Un minutico? Menos de un minuto. Ahí lo que está haciendo es separar un músculo que es el corte de gamón, una de las carnes más preferidas del bovino, que es el solomito. ¿Por qué? Porque es un músculo que como está dentro del animal, es el músculo básicamente que no tiene ejercicio. Entonces es uno de los músculos más suavecitos, más fácil de masticar y más fácil de digerir. ¿Qué se hace con lo que se le saca con estas grasitas? Bueno, estas grasas son subproductos. Sí. Aquí, mire, de la red es lo más importante que entiendas, Lorena, que de la red no se pierde nada. Eso es muy importante que entiendas, de la red no se pierde nada. Por lo menos en la grasa podemos hacer jabones, podemos... Nosotros tenemos empresa que se encargue de llevar todo esto, nosotros vendemos todo esto, lo llevamos a un cuarto frío y llega una empresa que lo recoge, que nos los compra. Perfecto, entonces aquí ya culminamos el proceso. Aquí culminamos, solamente nos falta ver el despacho, pero como no es el momento de despachar, porque como estamos por eso, el despacho se hace alrededor de unas cinco horas después, ¿entiendes? Sí. Pero en estos momentos, por esta demostración que estamos haciendo, el despacho lo haríamos por ahí alrededor de una hora. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, hemos llegado al final de esta serie de programas, donde hemos conocido un proceso que tenemos en nuestro municipio, que conocimos un lugar encantador y con toda la normatividad vigente. No nos podemos ir sin darle las gracias al señor Luis Fernando Ortiz y al señor Luis Fernando Galvis y a todos sus empleados, a todas las partes que nos acompañaron durante este proceso, que nos enseñaron y nos dejaron ver todo, todo este gran proceso. Muchas gracias a todos por permitirnos ver todo lo que hay en nuestro municipio. Los espero en una nueva emisión de su programa Por el Campo. Hasta pronto.